¿Cómo iba a suponer que él sería yo quien iba a caer? Fui una tonta al decir que el amor no es para mí Sin querer perdí el control Encuentro con el amor más no reaccionó Y tan hondo me caí, paso noches sin dormir Y ya no lo puedo evitar porque mi corazón me eligió Y no va a dejarme estar, no podré Tiene mente, puede pensar, lo intenté Pero no resultó, es un grito de guerra, un volcán Creí que el amor era solo dejar Hoy sé que está en mi corazón Es precioso como ayer Te llame al amor, obstáculo cruel Es locura pero es más intenso cada vez Y no lo puedo evitar porque mi corazón me eligió Y no va a dejarme en paz, no podré Tiene mente, puede pensar, lo intenté Pero no resultó, es un grito de guerra, un volcán Creí que el amor era solo verdad Creí que el amor era solo verdad Hoy sé que está en mi corazón Él no escucha ni palabra, así no sé qué hacer Solamente me recuerda que sin ti moriré Y es verdad, porque mi corazón me eligió Y no va a dejarme en paz, no podré Tiene mente, puede pensar, lo intenté Pero no resultó, es un grito de guerra, un volcán Creí que el amor era solo verdad Hoy sé que está en mi corazón Corazón